Música Pese a críticas promulgan la ley de seguridad interior, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la instancia que decida sobre su constitucionalidad. En Chihuahua, un juez vinculó a proceso al exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, por la presunta triangulación de recursos públicos en la entidad hacia el revolucionario institucional. Aprueba el Pleno de la Asamblea Legislativa la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, contempla la aplicación de un modelo de atención integral y garantiza las previsiones presupuestarias para la aplicación de un modelo preventivo transformador. El Monterrey podrá celebrar las fiestas de fin de año con un campeonato, ganó la Copa MX, además, podio para Checo Pérez, ya es papá. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Soy Selene Ávila, a nombre de mi compañero Salvador García Soto. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Estamos en Ciudad TV, es el 21.2, el canal de la Asamblea. Hoy que es viernes, ya llegamos viernes que te quiero, viernes 22 de diciembre. Falta muy poco ya para la Navidad de 2017. Y estas son las noticias. Tras críticas de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales, ayer fue promulgado el decreto mediante el cual se expide la Ley de Seguridad Interior. No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Y miren, en el marco de la última sesión del año del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal achacó el repunte de la violencia e inseguridad a la debilidad institucional que prevalece en estados y municipios. Denuncia Morena ante la FEPAD y el INE la presunta triangulación de recursos públicos avalada supuestamente por la Secretaría de Hacienda a campañas electorales del PRI el año pasado. Y en este tema, diputados del PAN exigieron que haya una investigación amplia en el PRI y en la Secretaría de Hacienda para ubicar a todos los responsables de la triangulación de recursos públicos, estos destinados para financiar campañas estatales del tricolor. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mead, admitió que en justicia México no ha cambiado desde los tiempos de Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994. Por su parte, el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, propuso levantar un censo nacional de obras públicas inconclusas, mismas que ofreció rehabilitar y terminar si gana la elección el próximo año. Rechaza el virtual candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, que su reunión con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se tratará de una operación cicatriz, ya que nunca dijo existió una herida. Él no requiere una invitación, él ya es parte fundamental del Frente, él va a estar en las grandes decisiones y va a ser pilar. Mi interés de ser un vigilante del gobierno de coalición, de coadyuvar para informarle a la gente de todo el país, para informarle a las personas de todo el país en qué consiste, se lo tenemos que platicar, le tenemos que decir, porque es un cambio de régimen lo que está planteando el Frente. Bueno, y en todo este marco electoral presenta la Confederación Patronal de la República Mexicana su campaña denominada ¿Quieres mi voto? Ríndeme cuentas. Busca que los funcionarios que renuncien a su cargo para aspirar a un puesto de elección transparente en su labor. Es un momento de coyuntura, es muy valioso saber que cada servidor público nos diga cómo se ha comportado, estamos con los de su currícula, no lo que él nos quiere decir, sino realmente cómo se comportó, cómo se desempeñó. Y al dar la información a estas estructuras sociales y vecinales, ellos tendrán las herramientas para hacerlas valer frente a sus representados. El peso cerró ayer en su peor nivel desde marzo pasado. El dólar se vendió en ventanillas hasta en 19 pesos con 87 centavos. Y para acabarla, en noviembre Pemex reportó una importación de gasolinas. La más alta este mes, la empresa del Estado dijo que fueron 637.6 mil barriles diarios de gasolinas. En Colima, el edil panista de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, fue captado en un video cuando le pegó una cachetada a un empleado que reclamaba su pago. Más información, mire otro gobernador, pero de Baja California Sur, bueno, sí, Carlos Mendoza Davis, reconoció que la entidad vive una situación inédita de violencia producto de las disputas del crimen organizado. Y la Fiscalía de Jalisco informó que el cuerpo de Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido en redes sociales como el Pirata de Culiacán, fue identificado y reclamado por una mujer que dijo ser su tía, pero no pudo llevárselo porque no presentó la documentación necesaria. Abaten elementos de la Secretaría de Marina a cinco presuntos delincuentes durante un enfrentamiento en Tepic, Nayarit. Se desploma una avioneta en el sur de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Sus cinco tripulantes fueron rescatados con vida. Mientras tanto, en Michoacán, captan en video a una mujer que intentó escapar tras chocar su auto contra otro vehículo. En redes sociales ya la llaman Lady Fuga. Difunde la Procuraduría de Justicia Capitalina las fotografías de los dos sujetos que presuntamente asaltaron una unidad del Metrobús de la línea 6 el sábado pasado, esto en la delegación Gustavo Amadero. Un pasajero resultó herido de bala en la cabeza al oponerse a un asalto en la estación Romero Rubio de la línea B del Metro. Los delincuentes lograron escapar. Aprueba el Pleno de la Asamblea Legislativa la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. La iniciativa procura que la víctima goce en todo momento de salud y asistencia psicosocial adecuada, así como de seguridad y dignidad, con la finalidad de no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas. Y en información internacional, la mayoría de las naciones del mundo con la abstención de México condenaron a Estados Unidos por su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y el Congreso de Estados Unidos aprobó financiamientos temporales para el gobierno federal y así evitó una parálisis presupuestaria prevista a partir de este viernes a la medianoche. Mientras tanto, en España, Inés Arrimadas, quien personifica la narrativa contraria al separatismo catalán, se proclamó ganadora de las elecciones en Cataluña. Enfrenta el reto de gobernar con una mayoría independentista en el Parlamento Regional. Y en los deportes, Oscar Mota Sports. Muy buenos días. Hola, Selene. Muy buenos días. Alex, amigos de la ciudad y el mundo, les platico. Monterrey venció 1-0 a Tuzos del Pachuca y ganó la Copa MX, el segundo torneo de Copa de su historia. Estamos viendo ahí el resultado. El estadio no se llenó, sin embargo, al final se registró poco más de 30 mil asistentes. Estamos viendo imágenes del partido. Vamos a revisar algunos de los detalles. Vean la que se perdió Pachuca en el primer tiempo. ¡Centro está solito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Métenle la cabeza a la greña! ¡Escúpele al balón aunque sea! Pero Pachuca no pudo anotar esta. Quizá la más fácil que tuvo en todo el año. Al medio tiempo, créame, lo mejor había sido el tuit del community manager de los Tuzos. Vean qué puso. Termina la primera parte, pero con el logotipo del Querétaro. ¡Oye, papi, despierta! Estaban jugando otros equipos. Esto era lo más interesante al medio tiempo. Ya en el segundo cayó el gol de Avilés Hurtado. ¡Vean lo que hizo! ¡La finta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Romario, Romario! ¿Estás ahí? Vean lo que hizo Avilés Hurtado. Este gol fue a la postre lo que le dio el triunfo. ¡Ajá, Dios! Rompiendo una cadera, rompiendo una cadera. Vean lo que hizo ahí. Avilés Hurtado. Increíble. 1-0 de el Monterrey. Pasando a otros temas. Paco Gémez fue confirmado como el nuevo entrenador del equipo español Las Palmas. Esto apenas unas semanas después de salir de Cruz Azul. Gémez tiene la intención de incorporar a dos jugadores de la máquina. El mexicano Rafael Baca y el argentino Gabriel Peñalba. Pero Gabriel Peñalba está ya prácticamente amarrado con este equipo de Las Palmas. Se confirmaría la próxima semana. El nuevo entrenador será presentado el próximo miércoles 27. Y su misión será salvar a la Unión Deportiva del Descenso. Pues tras 17 fechas únicamente tienen 11 puntos. Y mire, en la NFL fin de semana, Santa Claus tochero. Así es. Partidos el 23, el 24 y el 25 de diciembre. ¡Ho, ho, ho! ¡Hotdown! ¿Cómo no? Ahí está. Indianapolis Colts contra Baltimore Ravens para mañana. Minnesota Vikings contra Green Bay Packers. Estos son los duelos del sábado o domingo. Leones de Detroit contra Bengalis de Cincinnati. Delfines de Miami contra jefes de Kansas City. Bills de Buffalo contra Patriotas de NBA Inglaterra. Estos dos, tanto Kansas City como el de Buffalo, tienen implicaciones de playoffs. Chicago Bears contra Cleveland Browns. Si no ganan los Browns en este momento, no le van a ganar absolutamente a nadie. Estos son los partidos del domingo, donde uno de los que destaca, por supuesto, es este juego de los San Diego Chargers contra los Jets. También los Jacksonville Jaguars contra San Francisco 49ers. Y también para el domingo, ojo al que sigue el partido entre Halcones Marinos de Seattle contra los Vaqueros de Dallas. Ese partido es el que gane. El que gane califica. Bueno, tendría una opción más. El que pierda fuera de los playoffs. Finalmente, termina esto el día lunes 25 contra los Raiders, contra las Águilas de Filadelfia. Le cuento también que Lani Nava de la escuela Strong se convirtió en la primera mujer en anotar puntos en un partido por el título estatal en la Liga Universitaria Interescolar cuando pateó estos goles de campo que usted está viendo. Consiguió nueve puntos en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys. Strong ganó 78-42 a Val Morhid. Y miren la imagen. Esta es la imagen de ayer. Checo Pérez va a pasar de cambiar velocidades a cambiar pañales. Ya es papá Checo Pérez. Muchas felicidades a Checo Pérez. Aunque pues ahí la cara como que dice, híjole, pues yo creo como que estaba más fácil la pista de Abu Dhabi, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que sigue. Muchas felicidades a Checo Pérez que ya se volvió papá. Y finalmente la agenda del fin de semana, lo que usted no debe de perderse. Aunque ojo, ¿eh? Aquí es el logotipo, tiene que ser de la NBA, pero no, ahí está. Es el béisbol el día lunes con Golden State contra Cleveland. Para mañana, ¿eh? Real Madrid contra Barcelona. Ojo al horario. Seis de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. ¿Esto por qué se lo explico rápido? Pues estaban privilegiando el tema de que la gente en Asia pueda ver el partido. Entonces, en Asia va a ser a las ocho de la noche. Aquí nos tocó, se va a decir que fletarnos. A las seis de la mañana, Birmingham Bowl, Texas Tech contra South Florida. Y lo que le platicaba de la NFL, Dallas contra Seattle el domingo. Mi estimada Selene, Alex, ¿los deportes? Ahí está, muchas gracias, Oscar. A las seis de la mañana aquí, ¿nos toca? Exactamente, seis de la mañana. Entonces, yo les recomiendo que no se enfiesten o la empiecen desde tempranito. Ustedes escogen. O que te toque también traer los chilaquiles. Y aquí en equipo, pues, los vemos. A esa hora ya estamos al aire. Podemos tener jugo de naranja, chilaquiles, ¿no? En sabadito, pues, ¿por qué no lo hacemos? Me parece buena idea. Es cierto. Es sabadito. Calle en sábado. Ando dormido todavía. Muchas gracias, Oscar. Nosotros desinformamos, no importa. Gracias. Gracias. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy viernes veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Bienvenido, Alejandro. Selena, buenos días. Y buenos días a usted. Acompáñenos, que le tenemos la información más importante que se ha generado en las últimas horas y, como bien decía Selena al inicio, este informativo ya por fin es viernes. Ay, si el cuerpo lo sabe. Sí que lo sabe. Ahora, ¿dónde nos pueden encontrar, Alex, un tuit, mandar algún? Haga contacto con nosotros. En Facebook nos encuentra como CiudadTV21.2. En Twitter estamos como arroba CiudadTV21.2. En Instagram también andamos por ahí en CiudadTV21.2. Y si ya va a salir de casa, se está preparando para el último día de trabajo, pues no hay pretexto para que nos siga. a través de streaming en la dirección www.canaltvaldf.gov.mx Así es, mándanos sus mensajes, todos los leemos. Vamos a una pausa, la primera, regresamos.